este hombre relajando con esta vaina el diablo popi calle el cazagata nunca es tarde para un gatico cenar una vida nocturna en la villa con el popi calle lo que hicimos ahora hicimos una bacha una bacha una bacha a nosotros lo que nos gusta la adrenalina y el peligro no estamos en el calone vamos a ver el flow del popi nos fuimos dale para abajo por aquí la rampa dale nosotros vamos a meternos no está buena la bacha está reído la bacha lo que flota Mira está lejos. Yaño se fue. Vamos a tener que ir nadando para allá. Dejame verla. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Está ahí. Hicimos una balsa. Uy. Uy, uy, uy. Espera que tú no estás alumbrando, viejo. ¿Qué es lo que está pasando? Esa vaina se hunde, llévate de mí. ¿Se hunde? Sí. ¿Y los pescados? Alumbra aquí abajo, wey. Estamos muy danteando, muchachos. Cuidado. Los huesos son nosotros. Soñan, pero alento. Tiempo leído. ¿Tú crees que son un segundo? Eh. No, vamos a montarlo ya. Agarras un chingado. Se hunde, Pablo, ¿tú crees? Que ya... Dile la verdad, Pablo, se hunde. Yo ya me monté. Y cuando yo estaba sentado, soy un día. Porque cuando yo me acostaba arriba de ella. Tú solo, Pablo, ya. Tiene que haber estabilidad. No, yo y el menor estábamos acostado arriba de ella. Ven, vamos. Vamos, muchachos. ¿Pero para dónde vamos a ir? ¿Para dónde vamos a ir? Allá va. Vamos a agarrar ahí, Pablo. Para que yo lo diga a alguien. Sí, nada. Ya lo usamos ahí. No, fácil. Ponla ahí en una esquina que yo las haya. Ponla ahí. Ponla ahí. Debe pasarle la balsa que se hunde el celular. La balsa, eh. La balsa, eh. Lo que pasa es que hoy se aprobó a Diego. ¡Diablo! Está grabando mi balsa, está grabándola. ¿Qué es lo que? A ti, Joaquín, una balsa de los amas. Grabame, amito. Una balsa de los amas. Ponte para allá. Espérate, mi balsa. La luz se va allá para nos grabar, Pablo. A ver, sí, ya. Oye, nos encontramos en una balsa. Graba la balsa, a ver si está hundiendo. Coño, nos vamos a jugar, mamá. Se está hundiendo. No digas una palabra para que los niños... ¡Ey! Nos estás hundiendo. Agarra. No solté el celular. Lo solté, maricón. No solté el celular. No solté el celular. Me voy a meter palo hondo. Dale, dale, dale. Ya, es verdad. No. Empaqueto algo muy bonitillo. Vamos, dale nada por abajo, pillan. Bonitillo. A la de la corriente. A ver cómo estamos jugando. Con los bambú. Estamos metidos en el agua. Estamos en esta vaina del diablo. Estoy echando para atrás. Estamos en una celda. Vamos a dar ese impulso. Pero vamos a jugar. Yo estoy cansado. Yo te estoy diciendo, no es be. Hermanas han dado que a 21. Termina uno jodiendo. No es be. Vamos nada. Vamos nada. Vamos nada. ¿Cómo te sientes, cachorro? Este hombre es que relajando con esta vaina del diablo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuánto carácter me traejo, no? El diablo. A ver, hombre, para allá que no veo. Me va a quedar, no es be. Cuidado que me tumba el diablo. No me grabes a mí. No me grabes a mí. No, no me grabes a mí. ¿Tú quieres salir? Vete nadando. Quiero salir. El lo va a subir aquí. Espérate que estoy cansado, hijo. Voy a pasar cosas de ti. Espérate. Espérate. No, no, no. No, no, no. No me grabes. No me mangue, nueve. Está bien. Yo le voy a ir. Cuidado, espérate, me fui. Cuidado. Cuidado, nueve. Espérate, nueve, que yo no soy muchacho. Yo no estoy con ustedes para que estés claro. Espérate. 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 Es guay si para que te enclaras Cúralo con este Ok Llega a la orilla No, para que no te indique curando conmigo No, 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 no Trajame Te esta pasando Yo no tengo que ir Esto no vas a salir Después uno de que ha jugandose Y que no hay que salvar a uno Cuando uno ya no puede Hemos sobrevivido ¿Está bien? Ustedes están como No me van a salir Para irme para allá de nuevo Pero pese al local y si me voy a poner el puyo Dame a ponerlo aquí Culebra, culebra Ven culebra Ven Pero ven a ver uno No quieres verla? No La culebra, tu la caja No es rápido Eso es de las 10 a 8 ¿Es de la mañana? Si, porque ya salen en soledad Ya esta hora están ahí en cueva Y lo juro Seguro A ver uno Una jugada A ver uno Don, venga acá, por favor. Don, usted es experto haciendo fogata, porque esa fogata está bien pareja. Claro, lo que pasa es que si hubiera habido más tiempo, tú ves, yo le hubiera puesto un bambú que iba a subir humo para arriba, ¿me entiendes? Iba a subir humo para arriba. ¿Esto va a salir por YouTube oye? No, no importa, está bien, no importa. ¿Para qué tú se buscas en YouTube? Sí, sí, no importa, está bien. Guau, ¿cómo se llama ese tipo de fogata? No, 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 se le llama fogata de leña y bambú, el bambú para que tire, el bambú para que tire, tú oyes que estás tirando, el bambú para ahí. ¿Para que tire, tiro? Sí, claro. ¿Esa es la moción de la fogata? Sí, claro, tú oyes que tira a veces, ¡pam! Eso es. Ok. Ey, señor, ¿cómo se siente? Vamos para acá, ey. Vamos a un localizo, vamos a un localizo. Vamos para acá. Prima, que van a perder el video. Y que hay culera, vamos a un localizo. Vamos. Vamos, güey. Diga que hay culera, hay que caer culera y esto va a llamar. Se la acaba de perder. ¿Se la acaba de perder? ¿Qué fue lo que se te perdió? Espérate, que fue lo que se te perdió. Localizo, maricón, el llamado, ¿no parece? Localizo, se la acaban de perder. Miren, miren cómo están los mamos. Dale, abate, ven. Pobre excursión, pobre excursión. Ven, policía, ven. Dale. Mi papi, mírame bien, usted tiene una brocha ahí en el pecho. ¿Qué pasa? Está tranquilo, que ahí está mucho mal asante y todo. Hay mata de piña, ven a ver la mata de piña. Enséñame. Sí, ven a ver la mata de piña. Y ahí hay la piña. Está para acá abajo, está para acá abajo. Miren una piña ahí ahorita en la piña. Y ahí está ahí, miren. Es una piña, ¿no está bien? Miren más piña, todo eso es piña. Por aquí hay más grande y más burro y de todo. Tienes que hay esa corda por aquí. Tienes que tener cuidado. A usar el camino. Está grande de clara y que lo pezca. Sí, aparece un fantasma aquí. Y nunca deje la mamá juana, ley número uno. Ley qué? Uh, dame, dame, dame. Toma. Número uno, nunca deje la mamá juana. Y en pote, porque no te puedes llevar la botella. Porque la botella, fácilmente se rompe con las piedras del río. Creo que. Está escuchando unos pasos tú. Bueno, que explotó, ya va a venir, ya va. Ahora, tú que imaginas que el que haya con ellos, tenga los calizos, te va a tener una maldadona. ¿Eh? Estamos bajando por un área tenebrosa. Mi popi, ¿todas viendo por aquí mi popi? ¿Cómo que sigas viendo lo que se paró niña? Esto es un área tenebrosa. Vamos de camino. Aquí, aquí te puede aparecer cualquier cosa de repente. Para que te clara. Quédate el plato, porque no te lo localizo. Recuerda, maricón. Cuidado con la sirena del río, ¿eh? Cuidado con la sirena del río, mi popi. Oh, una sirena que puede aparecer. Maricón, ¿y yo? Mejor que sea muy guapo, porque no me tengo por acá abajo. Chacho, mira esto. Déjame. Déjame que la... Si tú quieras, te quedaste atrás de mí, entonces. Para que me vayas a lumbrar. Ya, te voy a poner muy guapo, ya. Ándale, se va a calar. No, no, pues, calar. Espera, espera. Vamos a lo calicio, foto a lumbrar eso. Hay que aprender a sobrevivir. Mira, aquí me... Ya, yo, ven, que me duermo. Cuando vieron eso, lo llevo bonitillo. Bueno, que sí, me hizo una maldad tu sufrir. Oye, ya no estamos ahí para acá. Estamos a buscar, pero ¿por qué de un momento? No estamos ahí para acá, para el problema estable. Porque vamos por tanazo. Venga, te lo siento, no puse. A donde fue, te lo pusiste. No era para aquí que estamos. Sí, ahí ya la hay. Por aquí no hay nada, cachorro, nosotros buscamos bien. Como el de cine, el de cine, buscala, ves. No, no hay nada. Mira, en la balda. Ahí ya lo vi, yo creo. ¿Eh? Me cuente a nadie que era para allá abajo. Creo, no sé si son eso. Esa es la balda que nosotros tenemos. ¿Tienes otra? Sí. Pero habían perdido esos calizos. ¡Uh! ¡Au! ¡Bien! me corte ahí atrás venga para que hay sonido de culebra yo sabía que algo me iba a llevar yo porque está acompañándote si va a acompañar alguien siempre va a pasar en ese banco y se dice la historia que aparece una persona sentada dónde vamos a subir si no lo sé ahí ven la lucerna, se dicen que son los fantasmas vamos a ir por aquí en esos calones son los calones del silencio cuidado, estamos perdidos papi, yo no recuerdo este camino yo no recuerdo este camino mira, mira, un jurón ven, ven un jurón ven un jurón yo vi un jurón corriendo yo vi un jurón, tú no lo viste mira, mira mira que nos acabamos conmigo ven, ven ven, ven 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 ven